Sergio León puede seguir la diagonal y sigue con la pelota, aguantó la presión y se le fue la pelota. Sergio Ramos, odio sola. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Este de Marcilo. Ya lo están anticipando desde la tribuna, se viene un córner para el Madrid. Desde la esquina al área, vía líneas aéreas, cross. Marcelo la tiene. Esa pelota le llega a Bale. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Hay varias maneras de jugar en el fútbol, pero este equipo solo quiere defender. Benzema, con esto rompe el empate, se viene. Y ahí está. Pueden aprovechar ahora desde el cuarto la gran pregunta. La presión es increíble. El público los ayuda. Hay el respeto. Y va el remate. Gol. Gol. Un gol que les da una victoria parcial. Es que tenía que llegar en algún momento. Para mí, no hay quien los pare. Han conseguido el gol que puede darles el título. Eso es lo que se tiene que hacer. Salir de entrada buscando el partido. Así me hizo Pesas. Este equipo lo hizo, lo consiguió, está ganando el partido. Y también se está coronando como campeón de liga. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Balón de mal para atrás. Sergio León. Luka Modric. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Kroos. La claridad con la que juega Toni Kroos es maravillosa. Este de Marcelo. Gol. Se ponen dos arriba con este gol. ¿Cómo no van a tener que tomar precauciones de defensa teniendo a estos monstruos por delante? Este es el gol que puede reforzar la moral de este equipo. Yo creo, Fernando, que este equipo no va a tener problema para conservar este resultado. Ya la gente está palpitando el triunfo. No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol.